Bien, habrá penal correspondiente a Boston River, Agustín Rodríguez. Se va a adelantar mano a mano con el arquero. Machado le tapó a Suárez, ¿recuerda? Sí, es real. Y acá va mano a mano con el Machado. Va Rodríguez, del orden árbitro. Va Agustín. Ahí va. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! En un partido que estaba lentamente jugado. Con muchísima, pero muchísima determinación termina. Definiéndose penal Agustín Rodríguez ahora el parante derecho. Lucas Machado se tiró sobre la izquierda. En un partido que estaba muy chato. Pero ahora, como la alarma hizo... Se levantó el partido. Agustín Rodríguez. Y un gol que es muy importante para el Sastre, para pelear en la Copa. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Tenía que llegar algún error de alguno de los dos para terminar entreteniendo este partido, aunque sea un poco más. Y el error lo tuvo Gonzalo Godoy. Le dio el penal a Agustín Rodríguez, que lo pateó muy bien. Cruzado con la pierna derecha hacia la izquierda. Tirado bien contra el ángulo inferior izquierdo. Izquierdo para poner el 1 a 0 para darle, aunque sea un gol, a este partido. Y quizás para entretenernos un poquito más. Un regalo con el moño y todo del defensa Godoy. El rentista que le regaló un penal a Agustín River y que pudo capitalizar su goleador. Lo esperó hasta último momento, Rodríguez. Al golero Machado, que tenía aquel antecedente importante en la tapada en el Gran Parque Central frente a Luis Suárez. Si se hubiese tirado de la misma manera que lo hizo aquella noche en el parque, quizás tapaba este penal. Porque también la cruzó Rodríguez, pero esta pelota terminó en la red. Y Boston rompe el 0. Ahora en 55 le gana 1 a 0 a los rentistas. Y va Agustín Rodríguez, atención. Allá va Agustín, le pega. ¡Gol! Estás loco, claro. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River. El 74 con 40. Coloca el segundo Agustín Rodríguez. El arquero al palo zurdo. La pelota también a la izquierda. Fue con mucha demencia. Se baló y se termina encrustando dentro de las manchas. Dice y festeja con el signo de estoy loco. Claro que estás loco si le estás dando una victoria. En un partido trabajoso y difícil que se ha jugado muy mal. Pero que igual Agustín River le sirve. Porque gana 2 a 0. Porque suba puntos importantes. En las copas, en la pelea por el Clansura y mucho más. ¿Qué tiene este equipo de Turralde? 75 minutos gana el Boston. 2 a 0. Agustín Rodríguez. Claro. Estás loco y lo volvés loco de emoción en el sitio del Boston. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Cambió de altura, cambió de dirección para poder meter esta pelota. Termina pateando. Dale con esta fasa. Levantaba que va a pisar el área. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River. Martín, Martín, Martín. Ferrante es el número 10. Un error del arquero, nunca machado. Inteligente el 10, que también ha sido determinante en este ingreso en el campo de juego. Lo festeja como un loco también, como Agustín Rodríguez. Pero está el loco de emoción este muchacho. El 75 con 57. Es un rebote, una salida hacia atrás, un pase. El arquero no sé qué quiso hacer. Quiso controlar, pegar, quiso enganchar. Y Martín Rodríguez, oportunista, se la robó. Y solamente tuvo que empujarla para que 73 minutos en un partido que no tenía nada. Que parecía que no tenía balas. Uno encontró las balas, las puso en el arma y sacó como una metalleta. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡3 a 0! Ganó el Boston. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y hacemos un 2 por 1 de comentarios, ya que estamos. Primero, el penal bien pateado por Agustín Rodríguez. Mucha potencia al ángulo derecho. Termina eligiendo el mismo palo, Lucas Machado, que en el primer penal. Pero no termina logrando atajar una muy buena ejecución por parte del número 38. En la segunda, el pase para atrás que da Marco Pinto. 40 metros para atrás, comprometiendo al golero que tiene que primero bajarla. Tratar de salir dentro de un cuadrado cortito de la presión de Fernández. Y tratar, luego de poder eludirlo y mantener la pelota en un campo inestable, totalmente insólito. La decisión del lateral de Rentistas tiene parte de la culpa, también la tiene Machado, en haber tratado de parar esa pelota. Presiona bien Fernández, pone el 3 a 0 y Boston River en un minuto liquida totalmente el encuentro. Si el segundo tanto de penal liquidaba el pleito, vaya si el tercero le habrá bajado la cortina al juego. Un horror defensivo del chileno Pinto y del control del arquero Machado, que fue pésimo, picante. Ingresó al partido Martín Fernández, que le da no solo el penal, provocó del primer gol, sino le da el tercero para cerrar el pleito. Pasó Boston River en un minuto de ganar 1 a 0, 3 a 0, de liquidar este partido. Y de prenderse al cuarto puesto, soñando con una participación histórica en la Copa Libertadores de América. Así que partido resuelto para Boston, que en 77 le está ganando 3 a 0 a holandistas.